Hola y buenas, soy Fermín Urdanoz, acabo de ganar el premio para la lona de Fumical y me enteré por el concurso a través de Facebook, que me pasó un amigo el enlace lo vi bastante interesante porque ya conocía Cibicam de antes y me pareció un reto interesante las bases que tenía eran lo que yo pensaba de Cibicam como usuario también, la verdad que lo conocía bien porque he dado varios cursos de diseño web entre ellos y algún otro y luego también he utilizado la biblioteca que tiene también para alquiler de películas, la verdad que tiene un buen servicio está muy bien y enseguida me vi involucrado con la necesidad de presentarme al concurso porque ya tuve, la verdad que la idea fue la primera que tuve un poco relacionada con el tema de la participación y un poco el que sea un organismo vivo fue al principio pues como hago siempre pues un poco los objetos a mano y luego ya pues el desarrollo en el ordenador pues con un programa vectorial y ya pues ajustando un poco, poco a poco pues algunas partes y tal y sobre todo pues esa mano y luego programa vectorial